Que no se la juegue. Que no se la juegue. Ese es el llamado del Instituto del Café para los Productores. Después del 23 de septiembre, los productores que tengan trabajando en sus fincas a personas extranjeras sin regularizar, se expondrán a fuertes multas. Porque si por A o por B, migración, o la policía, o las autoridades, en términos generales, se dan cuenta de que hay indocumentados laborando en una finca, el productor puede ser sujeto a una multa que va desde 2 hasta 12 salarios base. Estamos hablando del salario base, anda superior a los 400 y resto de mil de colones. El llamado es claro por parte de las autoridades. El costo de jugársela es muy, muy, muy riesgoso. Es demasiado alto el costo que pueden, en el que pueden ver, que pueden incurrir el productor. Entonces el mensaje es, trate ahora de regularizar la condición de sus trabajadores o de los recolectores. La línea 1311 es la vía para realizar los trámites de regularización de extranjeros. Lo que pretende es que todos los recolectores que entraron en esas fechas que les mencioné y anterior a ese momento puedan hacer un trámite a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección General de Migración y la Dirección General de Migración y Extranjería. Entonces el productor debe decirle a sus trabajadores que llamen al 1311, saquen una cita y de ahí el MAC los va a atender, les va a recibir los documentos. Todas las autoridades están atentas para que la mano de obra extranjera esté 100% legal.